Muchas gracias, un cordial saludo. Pues la participación de la región Eje Cafetero nace por una invitación que nos hace el gobernador de Risaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo, que el año pasado asistió a la Feria Mundial de Cafés Especiales en New Orleans. Esta invitación fue recogida por los cuatro gobernadores de la RAP de Cafetero y la RAP lideró el proceso de participación en la SCAP de Boston la semana pasada. Esta participación consta de tres momentos. Uno, que es el tema de preferia, feria y posferia. La preferia fue la preselección de 10 cafés especiales por cada uno de los departamentos. Una preselección que fue liderada por la Secretaría de Agricultura de cada gobernación. Con estos 40 cafés preseleccionados elaboramos desde la RAP un catálogo digital donde estaba toda la historia y toda la trazabilidad de cada uno de estos cafés, sus variedades, sus procesos, su altura, cómo era la composición familiar de los productores de estos cafés. Así llegamos a Boston el 7 de abril con 40 cafés especiales, una delegación de 12 personas encabezadas por nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo y con unos catadores certificados Q-Graded de cada una de las gobernaciones y unos comercializadores exportadores de café. La participación es supremamente exitosa. Estuvimos en un stand de 63 metros cuadrados. Esto es un recinto, un centro de convenciones espectacular. Nosotros en la RAP de Cafetero era la primera vez que participábamos. Tuvo mucha acogida, fue un stand muy atractivo, diseñado con todos los paisajes de estos cuatro departamentos. Entiéndase la Palma de Cera, el Valle de Cocora, los Termales, el Nevado del Ruiz, el Río Magdalena, los Guayacanes. Así que era un stand muy atractivo. Además, es muy importante esta participación porque allí solamente llegan personas afines al mundo del café. Inclusive el acceso y la entrada es muy costoso. O sea, el que paga es porque realmente tiene interés. Contactamos muchos compradores internacionales, muchas trilladoras interesadas. Y lo más importante era decirle al mundo y levantar la mano que nosotros como regiones de cafetero, como productores del 28% del café nacional, tenemos grandes experiencias y grandes oportunidades y grandes fortalezas en el tema de café diferenciados, de cafés especiales. Gracias.